Si te llevas hito Lau, por cierto, ponte el micro cerca ahora para la JVT En algún momento no sube nadie Medio, medio visto sofras Estoy yo en medio, Lau Ah, eres tú Vale Jugar atrás, jugar atrás Si, si Estamos a ver si los vemos Ahí os sabrán Vale, aquí viene Jotitis Vale Toneo a Gilles, Toneo a Gilles, Toneo a Gilles Toneo a Gilles Me escape, estaban todos conmigo Toneo a Gilles Toneo a Gilles Toneo a Gilles Pego a Gilles, pego a Gilles, mete a BWF cuando podamos El arquero está por detrás Vale, French el muerto El Curse, el Curse El Curse, el Curse, el Curse Curse derecho Vale, Reiser está aquí Los he echado esto para atrás Los he echado esto para atrás Los he echado para atrás Mátalo Vale, BWF BWF, BWF a Piedra, BWF a Piedra BWF a Piedra chicos Vamos a agarrar Les va el Blizzard, eh, les va el Blizzard Vale, sí, sí, al daga, daga Un, el RUE Deja el caco No tengo manat Curse tampoco, vamos todos para atrás Ver автомate al剛ero, mentions Vaccinamos BWF dWF Lau atras Yeah! Lau tu piedra Lau estás bien? Sí, sí Una curta y ya está Méteme un DOT Viene en medio daga Vete para atrás, Lau O antes, eh, o antes, ya sabéis. Aquí el zoneo healer. Fajisa buffo. Chagas me viene. Me quiero quitar abajo. En este momento voy bien, eh, con esto solo. Estoy silenciado. Le tengo al healer y al brujo conmigo. Ya, estoy pegando al alquero, estoy pegando al alquero. Aquí hay unas coritas. Estoy pegando al fraser. Vale. Venga, fraser, venga, fraser. Muerto. El palito, el... Estoy pegando al eco. Voy un poco atrás. Mete me buffo. Fajisa. El garra sube tocado, eh. Me agarras por detrás, Valde, tío. ¿Lo matáis? Tenía inbound. Ya le está a toque, eh, el Crucius. Va a pasar de ahí. Uno para atrás, por favor. Crucius. Estoy aquí, estoy aquí. Lau, si queréis curas, vení. Kibi, toma. No, quiero matar al gato. Kibi, toma. Crucius, ayuda. Estoy silenciado. Crucius, tío. Eh, Kibi, coño, curame. Me cago en la puta que haces ahí quieto, tío. Me cago en la hostia. Yo no puedo ayudarte de otra manera. No, Kibi, tío. Soy la pura hostia. Vale. Eh, tira, cierra en esto. Si hace falta tirar. No tengo falta. No tengo falta. No tengo falta. La pedra, la pedra. Atentos a la pedra. Sí, sí, cierra de arriba. Eh, sí que... Vete me buffo. Fajisa. Vale, aquí no viene nadie, eh. Están conmigo acá, eh. Cuidado con él. Se me está pegando a mí, eh. Cinco en la piedra, cinco en la piedra. Ayuda aquí, ayuda aquí. Estamos aquí. Conmigo, conmigo. 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 Me estoy cuidando, me estoy cuidando todo el que puedo. Tengo la puta juvenil. Ah, tío. Estaba en un segundo para el inbound. No te podía cuidar más. Llegan los 3-2 al redar, tío. Venga, chicos. No nada. Tendemos la piedra. Sí, el pico ha sido nuestro. Estoy subiendo. Vale. Está el brujo tirándome a mí. Tengo al Dadas encima y el brujo conmigo, eh. Vale, me sigo con phaser. No tengo en el ciudad. Me sigo con phaser. Estás tú. Corta, corta, que has quedado, Cruze. Acá, acá a mi derecha. Ah, echo, echo, echo. Bufo, bufo. Bufo, aquí se abufo. Saco a phaser. Está zoneado, phaser. Echo. Checa está aquí, mate. Dale, 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 echo. Se va ya a esa mierda, eh. Estoy pegando a Checa. Estoy pegando a Checa. Dale, dale. Estoy pegando a los quiero. Cuidado nuestras piedras, la misma la zona me voy a descuidar. Sí, sí. Venga, vamos a vaquear un poquito. No hay nadie en la nuestra, ¿o qué? Buffo, fagís ahora. Sí, fomos. La nuestra. Vale, lao, vale. Bajan todos para allá, eh. Sí, me vienen todos. Sí, te lo quito, te lo quito, te lo quito, te lo quito. La picaron, picaron derecha, picaron derecha, eh. Claro. Ya que te ha brujo. Tío, si no lo he visto, tío. Que te ha brujo. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Subir a la arriba, subir a la arriba, subir a la arriba. Subir a la arriba la nuestra. Olvidaros de luchar ahí. Vamos a quitarle nosotros la suya y ya está. Va uno, va el mazo, eso está en medio, eh. Para el que venga, fagís, para el que venga. Picamos ahora derecha, Kibi. Ahí uno viene, vamos. Venga, pita, méteme en bull. Vamos. Está ahí solo, eh. Me ha cortado, eh. ¿De cómo? ¿Te ha cortado? No, 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 la hemos costurado. Arriba, arriba, arriba. ¿Quién está arriba? Que no piquen. Yo solo, muriéndome. Pero que no piquen, tío. Estoy muriéndome. La os pica, la os pica a la derecha, la os pica a la derecha. Kibi. La he defendido, 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 la he defendido. Arriba, vamos. Kibi, pon ya. Zona a Freyser, zona a Freyser. Bufo, bufo, bufo. Fajiza. Kibi, cuéreme, levántame. Kibi, levántame. Venga, Kibi, tío, entra ahí. Estoy dando cuidado a la Néstor ahí. Ya sé, vos tenías dodge y tenías a un puto nature pegándote. ¿O andáis arriba? Sí, sí, sí. Néstor, dentro del área. Estoy yo, cojo. Tranqui, tranqui, tranqui. Yo lo le lo quito de encima, el Z. Por el palo. Néstor, con tu para arriba. Stuneo. Llegando al... Arquero, el arquero está solo, eh. El arquero está solo. Lo tireo. Muy buena, eh. Ganamos, ganamos, ganamos. Lo he empezado a tirar, en tar... En el momento ahí lo tiro. Sí, el arquero no lo tengo en la base nuestra, eh. Dagas. Al dagas, al dagas, dale, la U. ECO, 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 RUCIUS. Nos pica la nuestra, eh. No, no, estoy yo. Estoy yo con los dos, no la van a... No, no la van a... No, no la van a... Gracias.